vean lo que me acaba de llegar también aquí a la mano, es una mantis religiosa preciosísima y es la chiquititita mira mi uña es más grande que ella ella es una de los guerreros pero ella no es una de los guerreros dragón, pero ella es una de los guerreros dragón venga para acá, vuelve otra vez ¿sabes a qué vas a acordar? ay tan linda amor, mira que hermosa se ve ahí en las matitas cuando van a ir a pelear con el chique y le dejan la cuerda a ella de los puentes y ella... no no oí el vejititititit